Asuntos imperiales, muévete Pero si yo soy un cargo mayor que tú Bueno, uno Uno es cuanto seguramente, soy legado ¡No! Vale Otro menos Bueno, ya que Vaya esquivada Vale 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 Ya me jodería Preparar un montón de De Piedras Que caigan cuatro ¡Suscríbete! No te entiendas a lo que te refieres. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente spamear el ataque? De hecho es más lento. Y por cierto, buena gallita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero el ataque. ¿Hay alguien ahí? Disculpadme, estoy probando cosas. No me llegan a atacar. No me llegan a atacar. No tiene sentido. No me llegan a atacar. No sé cuánto tiempo llevaban persiguiendo. Tú, desde luego. Tampoco. No. 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 Claro, pero tiene que ser muy rápido En plan... Pero si no hacen la animación de golpear No termina de golpear No, no hace falta Oh no, ¿habrá algún tipo de trampa por aquí? Que por cierto ya me ha hecho la campaña política Ventalia es del imperio Ulfric ha muerto Sí, sí, sí lo sé Es lo que suele hacer Solo que depende del enemigo o de cuantos haya Pues... No quería hacer eso Como tampoco me importa tardar Dos segundos más en eliminar a todos Pues... A volar ¡Epa! A volar Sé que era por aquí Tengo que... Tengo que... Mira... Mira... Otra de lo que me he pensado Es... Hacer la misión esta... Hay una misión ¿Vale? Que... Que me da una mierda de estas Un... Joder... No me sé el nombre ¿Vale? Creo que es una mierda daédrica Un artefacto daédrico Que es un receptor de almas infinito ¿Te suena? Que luego lo puedes hacer oscuro Para... Que sea una gema de alma oscura Básicamente Solo que infinita La estrella de azura Exacto Pues... He pensado en cambiar de... En cambiar de rol ¿Vale? Porque me he completado la campaña... La campaña imperial Entonces... Me he ganado... Eh... Me he ganado esto... Que básicamente... Tiene... La absorción de salud Entonces dicho... Me deshago de la espada daédrica Subo de vuelta... A... A... Al nivel 100 Eh... Su herrería Que no voy a tardar mucho realmente Y ahora... En vez de... Ir a una mano Ir con... Con una tocha A dos manos Con la absorción de vida Y me olvido de... Y me olvido de... De tanto hechizo Y con la estrella de azura Pues... Tendría el hechizo infinito Literalmente No es mala Y realmente tendría curación... Perpetua Prácticamente ¡Vente! Vefaaaa! Vem pa raro Vem Vef妈 Vivo que También estás matando Entrar en cualquier sitio pero Mira, callita Ya, ya, ya que estás por aquí Me dijisteis No me acuerdo quién Que el niño se encuentra en un En un pozo El niño de la plantación De la plantación de las colinas doradas Pero es que no sé dónde está el pozo Tú sabes dónde está el puto pozo Y ya me quito la misión de los huevos No Al menos Lo que te dice En la misión Es que Averigües qué le pasó a Rin Pero como puedes ver No te marca nada Está De frente Tras Tras los árboles ¿Tienes ese fuego bajo control, no? Ah, pues Hostia, a lo mejor Vale, claro ¿Sabes por qué no he ido a la habitación de Rin? Porque descubrí súper rápido Que había un secreto Y entonces maté a A la pava Y dije ¿Veis, gente? Y por eso La comunicación Es lo más importante Pues vamos a ir a la habitación de Rin Claro, yo nunca subí O sí O sí subí Vamos ¿Cuál es la habitación de Rin? ¿Esta es la habitación de Rin? Ah Pues sí Pues sí Pero yo sí estuve aquí No me lo marcó ¿Literalmente estuve aquí? Vale Claro Claro Entré primero aquí Me cargué a... A... Sí Tiene sentido Vale Ok Ah Claro Ahora sí me lo marca No Bueno No me lo marca Pero me ha dicho Tras el árbol Así que supongo Que será Esos de ahí Exacto Aquí está el pozo Joven Coña Me volví loco, eh Buscando y diciendo Pero donde cojones está esto, tío Me volví loquísimo Coño, hola Si Muchas gracias Toma, acepta esto por lo que has hecho ¿Cómo vas de alquimia? Pues no lo sé Al cuarenta y seis Si que es cierto que tengo que tener Un cojón de ingredientes Porque hace mucho Que no me pongo a A hacer alquimia Pero mucho Acabe Pues ya Ya que estoy No me interesa Es que no uso La alquimia realmente Sabes Es que claro Como estoy haciendo una partida de tranquis Tal cual tengo todo ahora Ir sobre la marcha Es más que suficiente ¿Ya? ¿Contrata a alguien? ¿Dónde puedo contratar a alguien? ¿En el pueblo de al lado o qué? No a las drogas No a las drogas Y al alcohol No me he casado con nadie A ver Podríamos ir a Carrera Blanca Pillar a Se me ha olvidado El nombre A la fein esta Del principio del juego La de Carrera Blanca Sabéis perfectamente A que me reto Lo que Me he hecho ¿Por qué Yo no puedo ¿Por qué Eso te iba a decir yo, canita